En estos tiempos de fuertes ataques de maligno hay una sola cosa importante, rezar el rosario. ¿Y por qué es tan importante? Porque te da a ti, a tu familia y a la humanidad, una capa de protección contra los ángeles caídos. No hay arma más importante entregada por el cielo a sus hijos que el rosario. Te voy a contar por qué. En este vídeo hablaremos sobre el efecto que tiene rezar el rosario contra el maligno, cómo puedes hacer para extender la mayor capa de seguridad al rezarlo y qué cosas debes tener en cuenta cuando lo rezas. El Santo Rosario es quizás la oración más importante que el cielo nos ha dado. Mira nuestra lista de reproducción sobre el rosario y verás los grandes efectos que tiene esta oración. Donde hay impurezas, el rosario las purga. Donde hay malos recuerdos, se cura. Donde hay heridas, el doctor Jesús y la enfermera María atienden nuestras necesidades. Un evidente además recibió en sus visiones que cuando rezas Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, la Santísima Madre viene inmediatamente a tu lado para hablar contigo. Y ella no viene sola, ella trae a sus ángeles. Y no sólo a uno o dos, ya que ella es la reina de los ángeles, así que los coros de los ángeles la acompañan. Y ella y Jesús están unidos en el corazón y no pueden separarse, así que ella trae a Jesús. Y Jesús no puede ser separado de la Trinidad, así que él trae al Padre y al Espíritu Santo con él. Cada vez que recitas el Ave María estás recibiendo protección de la Santísima Virgen y gracias de su Hijo intercedidas por ella. Por eso cualquiera que vaya a María y reza el rosario con devoción no puede ser tocado por Satanás. Esto equivale a decir que reduce las incidias del maligno para producir enfermedades y conflictos y además reduce el mal en el mundo. Es una oración asociada con la batalla contra la fuerza del mal. Por eso el Padre Pío, santos y papas, lo han llamado un arma gloriosa contra Satanás. Y podemos ver cuánto teme el diablo a los que lo rezan, porque no hay momento del día en que nos tiente más que cuando hacemos el rosario. Trata de evitar que recemos. Cuando el diablo quiere hacer que alguien pierda su alma, comienza inspirando en él un profundo desagrado por esta oración. Si el diablo logra que digas mal el rosario a toda velocidad, sin pensar ni sentir lo que estás recitando y con la mente en otro lado, distraído, entonces es una señal clara que el maligno está encima tuyo. Si logras concentrarte, el maligno no podrá contigo, porque el poder del rosario es tal que Pío no nos dijo, denme un ejército que diga el rosario y yo conquistaré el mundo. Satanás odia el rosario, odia a María, odia al evangelio. Él odia a Dios, odia a Cristo el Señor. Te odia a ti como a todos los seres humanos, pero tiene miedo de ti cuando comienzas a rezar el rosario. Porque los misterios del evangelio dan vida a la victoria de Cristo sobre él, y al rezar el rosario podemos aplicar esas victorias contra la obra de Satanás en el mundo en el día de hoy. ¿Sabías que cuando María le dio el rosario a Santo Domingo en 1208, ella le dijo que era un arma contra la fuerza de la oscuridad? Y a partir de ahí, los dominicos y casi todas las demás comunidades religiosas comenzaron a usar el rosario como parte de su hábito religioso. E incluso hoy, casi todas las comunidades religiosas que tienen el rosario como parte de su hábito, lo usan en su lado izquierdo para indicar que es una espada lista para ser desenvainada para la batalla espiritual. El rosario es un escudo contra el mal y una poderosa arma contra el maligno, y además establece una cadena espiritual de millones de católicos unidos en oración, vinculando su voluntad con la de la Santísima Virgen contra el veneno del maligno. San Bernardo dice que el rosario hace temblar al infierno y pone en fuga a los demonios. El exorcista Gabriel Amort decía que un colega suyo le escuchó decir al diablo en un exorcismo que cada vez María es como un golpe en su cabeza, y que si los cristianos supieran el poder del rosario sería su fin. En el exorcismo de Annaliese Mitchell se le obligó al demonio a contestar a qué le tenía más miedo, y él contestó diciendo que a lo que le tiene más miedo es al rosario, porque es una poderosa arma contra Satanás y todos los demonios. En otros exorcismos los demonios han dicho que el rosario los quema, los aplasta, y es común que los exorcistas saquen gritos de dolor y de terror de los posesos cuando le ponen el rosario sobre su cuerpo. Llévatelo, sácalo, ¿no ves que me está aplastando? dicen. Sor Lucía de Fátima decía, hay que dar más espacio al rosario. Con el rosario se pueden superar todos los obstáculos que Satanás quiere crear en la iglesia católica. En las apariciones de la Virgen María Anaquita Nuestra Señora dijo, Jesús y yo queremos salvar el mundo, pero es necesario que los cristianos recen mucho, sobre todo rezar el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. En cada iglesia se debe rezar el rosario junto con el cura después de la misa. Con la recitación del rosario Satanás será derrotado. Recita el rosario todos los días para la conversión de los pecadores, decía. A la vidente Patricia Talbot le ha dicho la Santísima Virgen, el rosario es la oración del cielo. Yo misma he venido a pedirla. Con ella se llega a descubrir las trampas de mi oponente, se descubre muchos de sus engaños, defiende de muchos peligros, los libra del mal y te acerca más y más a mí, para que yo pueda ser tu guía y tu protección. Nuestra Señora le dijo también a don Estefano Gobi, tómalo en tus manos, agarra el rosario, que es el arma que va a ganar el mundo a la oscuridad. Y en Međugorje la reina de la paz siempre anima a rezar los misterios del rosario, diciendo. Los invito a todos a rezar el rosario. Con el rosario conquistarán todos los males que Satanás pretende infligir ahora en la iglesia católica. No hay ninguna aparición de la Santísima Virgen en los últimos dos siglos en que no insista en rezar el rosario. Por algo es. Y la vida del beato Bartolo Longo, al que San Juan Pablo II llamó el apóstol del rosario cuando lo beatificó en 1980, quizás sea una de las pruebas más claras de cómo el rosario es un arma contra el mal. Bartolo Longo pertenecía a una familia donde el padre y la madre rezaban el rosario juntos diariamente. Pero cuando él entró a la universidad a estudiar abogacía, se alejó de la fe, por el clima liberal que imperaba en Italia en el entorno de los años 1850. Se vinculó al ocultismo y fue ordenado sacerdote satanista en un grupo pagano. Durante algunos años se dedicó a la negromancia, a la adivinación y diversas depravaciones sexuales como forma de su culto satánico. Y eso lo condujo a la aversión hacia el catolicismo y a militar en la destrucción de los elementos de la fe. Pero poco a poco se halló en una espiral de depresión, confusión, paranoia, que lo hacía coquetear con el suicidio. Empezó a tener pesadillas diabólicas y una crisis emocional. Y un amigo de la infancia le sugirió que renunciara al culto diabólico y fuera a ver un sacerdote. El sacerdote le dijo, si busca la salvación, promueve el rosario. Esa es la promesa de María. Y fue tal impacto que en 1871 se convirtió en terciario dominico y dedicó su vida a promover el rosario. Restauró una capilla en Pompeya que le refundó en honor a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y la pintura que instaló allí se hizo tan famosa que hasta el día de hoy genera grandes devociones y peregrinaciones, además de cantidad de milagros. No hay otra arma tan poderosa que el cielo haya entregado a los seres humanos como el rosario. Y es especialmente importante en esta época de confusión y de grandes ataques satánicos. Y para rezarlo ten en cuenta estos consejos. Planifica el tiempo formando un hábito diario para rezar el rosario. Rézalo aún cuando no sientas ganas de orar. No lo reyes a toda velocidad, sino meditando lo que estás diciendo. Las diferencias pueden ser diez minutos a lo sumo. Pide auxilio para las distracciones a tu ángel de la guarda. Reduce el ruido alrededor tuyo. Pero podés cantar luego de cada misterio. Utiliza imágenes sagradas y si podés también usa velas e incienso. Reza por intenciones y pide una gracia en cada misterio. Rézalo en tu iglesia doméstica. Haz un lugar de oratorio familiar en tu hogar, porque la familia que reza unida permanece unida. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte. Y ahora me gustaría preguntarte si rezas el rosario. ¿Cómo lo haces y a qué dificultades te enfrentas para rezarlo?